... Bueno Rafa, victoria hoy aquí en Pedroñera, ¿cómo lo has visto? Bueno, primera victoria fuera de casa, sabíamos que era importante, que teníamos que revertir esa dinámica negativa que estábamos viviendo en los partidos como visitante y por suerte hoy hemos podido hacerlo. Estoy muy orgulloso del trabajo que han hecho los chicos, ya lo decíamos en la previa que hoy va a ser un partido muy difícil contra un buen equipo como es las Pedroñeras, pero se han impuesto y han sabido ponerse el mono de trabajo en muchos momentos para ser capaces de guardar esa portería cero tan importante. ¿Has puesto hoy una alineación un poco distinta al resto? Sí. ¿Ha sido todo el méxico, cómo lo has visto? Bueno, creo que el fuerte de un equipo debe ser el ser capaz de adaptarse a diferentes situaciones. Nosotros sabíamos que este rival era un rival que le gustaba mantener el balón, que si ibas alto te podían hacer bastante daño a la espalda, entonces hemos apostado por cambiar el sistema, por cambiar el modo de presión y la verdad es que estoy muy contento porque ha sido una semana de mucho trabajo, porque cambiar el sistema requiere mucho trabajo, pero los chicos lo han adquirido bien y aunque hemos tenido unos momentos de desajuste, sobre todo en el primer tiempo, la verdad es que me voy bastante conforme. Sería muy difícil destacar a un futbolista, como he visto en la línea de defensa, ha sido un acto excepcional, han sido los que han marcado los goles, Carlos ha estado con el balón de Dupo, Adri ha peleado con todo el mundo, los delanteros han estado siempre ahí picando, imagino que muy contentos. Es muy complicado destacar a un futbolista cuando hay un trabajo tan en grande detrás del resultado, entonces hoy a lo único que puedo destacar o a lo que por así decirlo destacaría por encima del resto, es al trabajo. Este vestuario está más unido que nunca, este vestuario está mentalizado y nos conjuramos durante toda la semana para precisamente conseguir estos tres puntos fuera de casa y la verdad es que estoy muy orgulloso de ellos. Ya con el 0-2 has sacado ahí a Dani dentro del campo, a Pablo en los fichajes, imagino que buscaba, bueno, intentar contener un poco más el balón y no sé si lo de Pablo estaba ya visto o ha sido por el resultado. No, al final cuando tienes un banquillo de tanta calidad, pues de poder permitirte tener a jugadores como Pablo, como Dani, como Silvio en el banquillo, como Recu, es que te podría decir cualquiera, es que creo que tengo un banquillo bastante amplio y que poco a poco se irá, por así decirlo, incrementando el nivel en cuanto las lesiones se recuperen, pues te da más soluciones. Estaba Adri y a Abel le estaba costando un poco más precisamente por ese derroche físico que ha tenido, entonces hemos optado por meter a Dani, que también tiene mucho trabajo, que nos ha dado creo que un pelín de aire en cuanto al tener ese punto de calma una vez que ganásemos la segunda y Pablo arriba, que nos iba a permitir seguir apretando, seguir haciendo daño a la espalda y que tampoco hay que olvidarnos que Limón sigue dentro de ese proceso de recuperar la forma física después de la lesión. Hemos sacado la primera vestura fuera de casa, Mejor que habéis sacado esa presión, pues la semana que viene, pues había cañas el sábado como allí. Bueno, es un contexto diferente, aunque por juego puede ser bastante similar a lo que nos hemos encontrado hoy, es un contexto diferente por equipo, por futbolistas, por todo, por lo que es el devenir de la competición, entonces nosotros vamos a ir allí con la misma ilusión y la misma mentalidad con la que hemos venido hoy aquí. Estar unidos, estar fuertes y sobre todo guardar esa portería a cero y ser efectivos arriba, que es lo que hasta ahora nos está dando resultado. ¿Y por último dar un mensaje a los aficionados, tanto a los que han venido aquí a Plata de Unidas como a los que se han quedado por aquí? ¿Qué le podemos decir? Nada, solo, como siempre digo, gracias. Gracias por ser una de las aficiones más numerosas y relevantes de aquí, de Castilla-La Mancha. Como siempre digo, hay presencia de puertollano en cualquier campo al que vamos y que poco a poco la gente se vaya animando y nos vaya ayudando porque son muy necesarios. Muy bien, mucha suerte. Muchas gracias.